Gritos en el desierto. La mañana de ayer, por segunda ocasión, el presidente estatal del partido en el gobierno, el panista Javier Ruebano, hizo un llamado a las autoridades educativas de la entidad para que escuchen el clamor popular en contra del adoctrinamiento que a través de los libros de texto pretende hacer la autonombrada 4T. De igual forma, la secretaria general del pan estatal, Paloma Mezquita, ha alertado que estos mamotretos son material que será utilizado para confundir sexualmente a los niños mexicanos, desplazando a los padres en este tipo de educación. El presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido, sus funcionarios y funcionarias buscan cambiar la forma de pensar de nuestras hijas e hijos. Mediante libros de texto gratuitos que promueven antivalores y buscan desintegrar a nuestras familias mexicanas. Mediante ideas que solo pretenden confundir a nuestras niñas y niños en su sexualidad con la famosa ideología de género. Los nuevos libros que distribuye la SEP promueven contenidos y propician el que las niñas y los niños despierten anticipadamente su sexualidad sin orientación ni valores, desplazando a los padres en este tipo de educación. Lamentablemente gritan en el desierto, pues la titular del Instituto de Educación del Estado, Lorena Martínez no ha fijado postura alguna y por el contrario, solo ha mandado a funcionarios a decir un día una cosa y otro día otra. Esta actitud de indefinición no ha pasado desapercibida para muchos, quienes recuerdan muy claramente lo que Lorena Martínez hizo en el verano de 2016, cuando arremetió con todo en contra del entonces obispo José María de la Torre, bajo el argumento que debido a él había perdido la elección a la gubernatura. Por supuesto que los tribunales en ese momento le dieron palo al juicio de nulidad solicitado. Ante ello, y en segunda instancia, no solo insistió en la intención de realizar nuevas elecciones, sino que exigió si abriera proceso penal en contra del jefe de la iglesia católica en Aguascalientes, se le encarcelara o cuando menos se le impidiera seguir en el ejercicio de sus funciones al frente de esta diócesis. Por supuesto que también perdió ante la sala superior, la cual no le concedió uno solo de sus caprichos. Y qué curiosa es la vida, el abogado que llevó en ese momento el proceso para quemar en la hoguera de leña verde al entonces obispo Chema, fue nada menos que Alan Capetillo Salas, quien hoy quiere aprovechar el tema de los libros de texto y el foro del Frente Estatal por la Familia, no porque le interesen sus postulados, sino únicamente para tener reflectores que le ayuden en su vana ilusión de ser senador de la república. Reflectores que le han negado el constante incremento de juicios que pierde ante toda clase de tribunales.